Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya se picó Y le cariño en Papá Suido Buenas noches Miami Miami me lo comprimó Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya se picó Y le cariño en Papá Suido Miami me lo comprimó Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya se picó Y le cariño en Papá Suido Buenas noches Miami Y le cariño en Papá Suido Mis pendientes es cur besser Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Como Guadalajara y la ruta de la Y de Caribe somos tuyos Lo siento desde Cuba Llegamos a la frontera Si tu eres la unido Salga tu bebé es tuyos Y se coló la gocadera Un malo en el mundo Y de Caribe somos tuyos Como Guadalajara y la ruta de la Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Y de Caribe somos tuyos Y se coló la gocadera Un malo en el mundo Un malo en el mundo Y de Caribe somos tuyos ¡Vamos! Bueno, que cosa era, quiero pedirle un fuerte aplauso, cuando nosotros llegamos, cuando hablamos de Wilson, nosotros llegamos y estaba solo, se corrió un poco por favor.